Hola chicas, Dios les bendiga, aquí les traigo un nuevo videito, espero se me encuentren todas muy bien chicas y este set es un set en gel chicas, no es mi fuerte pero ahí le vamos a hacer la luchita chicas aquí yo lo único que estoy empezando a hacer es poner primer, yo ya tenía preparadas todas mis uñitas chicas ya había hecho un manicure antes de todo esto y ahora que aplique este primer, este primer yo lo compre en Sally chicas si están interesadas yo lo compre en Sally, voy a empezar a colocar una capita de este clear, de este gel constructor prácticamente que es un gel constructor y lo voy a curar en lámpara, lo voy a poner en todas mis uñitas chicas y lo voy a curar en lámpara, ya que están curaditas chicas, ya están sequitas aquí, yo solamente voy a limpiar y voy a quitar esa capa pegajosa que siempre nos dejan los gel y voy a proceder a limar chicas voy a empezar a quitar cualquier cosita que se me haya quedado pegada en los laterales y ahora voy a empezar a limar encima de mi uñita solamente es así como que muy suavecita la limada chicas, no es extremadamente para quitar el gel no, porque este es un gel constructor, pero también nosotros no tenemos que hacerle tanta fuerza chicas es solamente para quitar esas bombitas que a veces nos dejan estos gel que ocupamos nosotros así de botecitos no como los de esmalte, que eso pues es como un esmalte regular pero nosotros que hacemos las uñitas así, pues este gel cuando metemos a lámpara quedan unas bombitas y mil disculpas si ve a mi bebé ahí al ladito chicas, pero ustedes ya saben ya aquí yo ya había limado y ahora voy a pasar a pulir chicas con mi buffer este buffer yo lo compré de la tienda Organic y me encanta chicas, me encanta, igual mis limas son de ahí me gusta mucho Organic, aunque nunca he probado los acrílicos tengo que probarlos de verdad pero como ya saben que todas esas marcas yo aquí no las consigo por ese motivo tengo que buscarme bien bien a ver quién me venderá Organic aquí después de esto chicas yo voy a pasar a limpiar nuevamente y ya entonces voy a pasar a poner el color que mi clienta escogió pero antes de eso voy a poner otra capita más de primer chicas, yo estoy colocando este primer por el momento yo ya compré primer y una base especialmente para uñas en gel pero todavía no me ha venido por ese motivo yo uso este primer porque si no le pongo primer pues corremos el riesgo que se nos levante el primer ustedes ya saben todos los beneficios del primer aquí ya ustedes están viendo este color este rosita está muy bello chicas está precioso aquí en cámara pues se ve bonito pero no es como yo lo estaba viendo en vivo y a todo color es mucho más hermoso chicas verlo así personalmente como les digo en cámara es diferente pero ya verlo verlo es otra cosa solamente ustedes están viendo aquí que yo estoy poniendo una capita así algo finita chicas porque si la ponemos muy gruesa también corramos el riesgo de que se nos vaya a levantar chicas entonces les recomiendo que se haga una capita así bien finita para que se quede ahí más fija sellamos punta chicas nos encargamos de ver si los laterales están bien pintaditos si están selladitos chicas para estas personas que usan estos gels así como yo se los recomiendo mucho que sellen punta bien bien y eso es todo chicas de ahí voy a pasar a curar a lámpara chicas y mil disculpas de corazón si oyen ahí ruidito chicas pero ustedes ya saben que mi hija es especial y bueno chicas y aquí ya solamente voy a empezar a limpiar por si en alguna uñita o en algún espacio dejé caer el gel para que no se me vaya a secar y después se me levante toda la uña es muy importante que limpiemos nuestra zona para que no vayan a haber levantamientos chicas y aquí solamente voy a estar aplicando la segunda capa que ustedes saben que casi la mayoría de las personas lo hacen por lo menos yo hago dos capitas y cuando yo me hacía antes las uñas en un salón pues me hacían lo mismo chicas no se crean yo todo lo que cuando yo me iba a hacer mis uñas ahí sí que a los chinitos o algún otro lado yo me fijaba bien que era lo que ellos usaban que como lo hacían porque mi intención era sacar provecho de todo eso y yo andaba pregunte y pregunte y bueno así fue como aprendí muchas cosas chicas y medio me acuerdo a veces de las cosas que me hacían y ahí voy a ir preguntándome el por qué y a medio mundo le ando preguntando por qué y bueno aquí solamente déjenme respirar un poquito porque como que le di de corrido y ya me quedé sin aire y perdón chicas de corazón bueno ya que di la segunda capita chicas solo voy a curar en lámpara y ahí disculpen el mugrero que miran ahí alrededor pero cuando uno trabaja chicas uno saca y saca y saca y saca y saca y a lo último deja ahí un mugrero que ya no se sabe ni qué hay entonces bueno chicas ya aquí ya casi termino es que soy mera lenta perdónenme pero soy bien mera bien 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 lenta hasta yo misma me molesto porque a veces como que me tardo demasiado ya voy a pasar a limpiar chicas lo mismo que la primera vez limpio todo 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 para que no porque fíjense chicas de verdad que si nosotros dejamos hablando lo que es si nosotros dejamos que el gel se riegue nos quemamos esa es la realidad que uno se quema y se da unas buenas quemadas porque yo me las he dado que ustedes no se imaginan entonces es mejor limpiar porque si no nuestra clienta ya no nos va a pagar ni nos va a dejar tips ni nos va a dejar nada hablando lo que es después de la quemada que le van a dar no nos dejan nada y bueno aquí solo estoy poniendo otra vez una capita muy finita chicas una capita muy finita de este este gel perdón clear y voy a pasar a poner este glitter que lo compre en Michael y lo voy a poner en el dedo anular chicas también lo voy a poner en este dedo como se llama el gordito pulgar ay no me venía a la mente no lo podía sacar en el dedo anular y en el dedo pulgar en esos dos deditos yo voy a estar colocando este glitter chicas y ahí en los demás solamente voy a estar aplicando una capita muy finita como se los dije de este gel constructor y lo voy a curar en lámparas chicas eso va a ser toda la decoración que quise mi clienta perdón por el motivo de que a ella se le levanta todo entonces ahí lo secamos y de ahí que lo secamos chicas vamos a colocar el UV finish de Mia Secret solamente estoy retirando todo el exceso de glitter que tal vez no pegó o cualquier cosita ahí entonces ya lo limpie y entonces ahora sí vamos a poner nuestro finish y secamos otra vez en lámpara y eso va a ser todo chicas espero de verdad les haya gustado este video está muy sencillito muy sencillo el diseño chicas pero quería compartir con ustedes y bueno espero les haya gustado y si les gustó recuerden regalenme un like déjenme sus comentarios ahí abajito suscríbanse si todavía no se han suscrito recuerden que hay sorteos en el canal chicas y vayan a participar se me cuidan chicas Dios me las bendiga hasta la próxima bye 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 chicas chicas